Hola a ver, tengo la cajita de enero de BoxyCharm Premium Esta cajita yo sí pago por ella Yo sé que ellos me enseñan, me envían la otra por propósito de reseña Pero esta sí, yo pago por ella, vale $35 dólares al mes Este Premium Box es como una suscripción aparte de BoxyCharm Es algo como completamente diferente Hasta ahora me ha encantado Voy a enseñarles los productos que me llegaron rapiditos Y si no me están siguiendo en mi Instagram, mi Instagram está ahí abajo Aunque no casi hablo español ahí, pero sí pueden ver mis fotitos Y también participar en los sorteos que hago por allá Anyways, vamos a empezar con la cajita Y lo primero que llegó es de Too Faced Es una paleta de cara Tiene dos colores como de iluminadores Y uno que es rubor y otro que es como un glow para toda la cara Se lo voy a demostrar así porque este me vino roto Ya tomé la foto, se lo envié a Customer Service de ellos Cuando abrí la cajita en mi video en inglés Me di cuenta que estaba sucio por fuera y que estaba roto Gracias a Dios solamente es esta de la esquina Pero me da miedo que como tiene como una grieta ahí Pues pienso que se puede romper completo Voy a tratar de echarle un poquito de alcohol y limpiar bien la paleta Pero veremos a ver si ellos me lo pueden reemplazar O si, no sé, si me envían otra cosa porque a veces se le acaban los productos Huele como melocotón Y huele súper súper riquísimo Me encantan mucho las cosas de Too Faced cuando huelen súper rico así Siempre tienen un empaque súper bonito Le voy a hacer unos swatch por aquí para que vean los cuatro colores que vienen en la paleta Como pueden ver hay como estos dos son iluminadores Este es el rubor como terracota Y este se supone que sea como un Como si fuera un iluminador para poner encima del rubor Y esto vale 44 dólares Pero como les dije está un poco sucio ya que me vino roto Es la primera cosa en tantos años que he recibido BoxyCharm O que ellos me lo envían O que yo he comprado es la primera cosa que me viene rota No estoy completamente como desatisfecha con ellos Porque hasta ahora de verdad su shipping y la forma en que empaca la cajita Nunca me ha llegado nada pero que nada ha roto Le voy a dar break Le envié la foto Veremos a ver si ellos me la envían Tú sabes para reemplazar esta o si tengo que enviar esta No sé cómo trabaja la cuestión Lo próximo es un scrub o como un esfoliador del cuerpo Este se llama Skin Fix Resurface Esto vale 40 dólares y como ves es un mega pote Esto se supone que tenga como dos distintos ácidos Glycolic y Lactic Entonces se supone que ayuda a exfoliar la piel de tu cuerpo Veremos a ver cómo me funciona Huele como un poquito cítrico pero bien suavecito Y es como una cremita blanca con los pedacitos de exfoliador adentro Lo próximo que vino es de Farsali Me encanta esta marca para cuidado de piel y cosas Ellos tienen muchos de estos potecitos así que son para como si fueran primers para antes del maquillaje Y al mismo tiempo de primer es como un cuidado de piel Este no es una excepción Este no es una excepción Este tampoco es la excepción Hace exactamente eso Literalmente compré un kit y tenía este mismo pero en forma miniatura Es como el mini bebé de él Y de verdad que esto hace que tu piel se vea súper bellísima Se ve como iluminada Y después de ponerte la base encima Como que me encanta como queda la piel De verdad me fascina Estoy súper feliz que vino el full size en mi premium Esto vale 54 dólares Lo próximo es de Kat Von D Y vino esto que es la sombra de Lolita Pero yo pienso que queda mejor como un rubor Que es lo que tengo en la mejilla Como pueden ver este es el color Es súper pigmentado Solo puedo usar como sombra También como les dije Usé una brochita Y literalmente lo que hice fue Tocarlo así pero suavecito Y usarlo en la mejilla Y es súper pigmentado Y también te da como un color como bien neutral para la mejilla So encuentro que esto es bien multi-purpose Lo próximo son unos lineadores de ojos Estos son de St. Lux Esto vale 55 dólares Y vienen tres colores Los puse por aquí ¿Dónde están? Aquí Estos tres Es como uno blanco Uno negro Y este bronce Como pueden ver ahí Son como resecos Casi no tienen pigmentación Hasta puse uno dentro del ojo Y encuentro que no sale la pigmentación So esto es algo que voy a regalar para adelante No me siento impresionada por la marca Lamentablemente estos lineadores No son muy buenos Mi primera impresión No me gusta para nada Y lo próximo es Billion Dollar Brow Son una marca que he visto Que es súper famosa para la ceja Y vino este kitcito Que vale 42 dólares Trae un highlighter con concealer Que son estos dos aquí Como pueden ver Uno es como más amarillento Y el otro es como más peach Después trae la ¿Cómo se llama? La brocha para también Ir mezclando eso alrededor Como hay mucha gente que le gusta Poner ese concealer O ese corrector por aquí Y bien Y como que definir la ceja bastante Y trae la brochita para eso También trajo un gel Transparente para setear Las cejas Veremos a ver si ese es bueno Y me llené la ceja Con el lápiz como tal de ellos Vienen en color universal Aunque de verdad no sé si eso es universal Este es el color aquí Es como un brown entre medio Y yo encuentro que queda bastante bien Con mis cejas Y trae la brochita abajo Para poder difuminar eso En las cejas también Y perdón si estoy como media Sabes como ajorada Y diciendo disparate Porque acabo de terminar mi turno De 12 horas y media Y literalmente llevo despierto Desde las 4 y media De la mañana Y Y van a ser Las 10 de la noche Ok Minnie acaba de decir Que son casi Las 10 de la noche So Estoy super super exhausta Pero quería hacer este video Para ustedes Porque pues Cuando llegue a estas cajitas Me gusta tener estos videos Disponibles para ustedes Para que ustedes sepan Que va a venir Como son las cosas Etcétera Etcétera Y pues nada Si quieren seguirme En Instagram Facebook O lo que sea Tengo mis links abajo Gracias a un millón Por ver mi video Por suscribirse Si no estás suscrito Dale el botoncito rojito Los quiero un montón Y espero que no Pareciera una loca En este video Hablando disparate Y los veo En la próxima Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!